San Bernabé, los logronieses te quieren, San Bernabé, todo tu pueblo te exalta, San Bernabé, a Rebellín fieles vienen, y en memoria de aquel día, juntos en tu compañía, cantan con tu cojadía. Vamos a ver qué ocurría ayer. El grupo de danzas de Logroño. ¡Impresionante! ¿Qué tiempo tiene? Casi dos meses. Quizás el miembro más joven de aquí que va a entregar hoy las flores. Yo creo que sí. Y este traje, porque claro, miniatura. ¿Dónde lo habéis hecho vosotras? La abuela. La abuela lo ha hecho. Pues ya eres una artista, ¿eh? Madre mía. Porque la nieta no podía venir hoy sin su traje. Claro, tenía que ser como su madre. ¿Y de dónde? ¿Cuánto tiempo que llevabas trabajando y pensando ya en este día? ¡Buah! Pues desde que nació, antes, desde antes. Es muy claro que a la ofrenda floral iba a venir. Sí, sí, claro que sí, como todos los años. San Bernabé, los logroñeses te quieren. San Bernabé, todo tu pueblo te exalta. San Bernabé, a Rebellín fieles vienen. Y en memoria de aquel día, juntos en tu compañía, cantan con tu cofradía.